Hola a todos y bienvenidos a un episodio especial de Noob TV, de nuevo, edición películas, Movie Edition. Y en esta ocasión vamos a platicar un poco acerca de Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos. Y como siempre, pues acompañados por el buen amigo Trunks. Amigo, ¿cómo estás? Pues muy bien, traemos la película bien fresca, la acabamos de ver, no sé qué día va a salir este video, pero la acabamos de ver un día antes al grabarlo. Y la traemos ahí, pues, pero mira, así, fresca. Así es. Y de nuevo, pues tuvimos la mala, no sé, quizá no debamos de ver películas en cine, fíjate. Quizá tenemos ahí una, hemos tenido dos malas rachas. Vas a comentarlo. Este, pues sí, nos equivocamos de sala y estuvimos afuera esperando. Y nos perdimos. Estábamos esperando que se desocupara una, ¿no? Ah, sí. Y nos perdimos ahí unos minutitos. Sí, pero... Pero bueno, fuera de eso, nos la pasamos muy bien. Este, ahí viendo la película. Me gustó, me gustó mucho esta... La verdad que estuvo muy entretenida la película. Le daría una buena calificación, simplemente por el hecho de que está divertida, está muy entretenida la película. No hay, este, un... Como que no sentí lenta la película, la película fluía muy bien, no hubo momentos en el que... Muy buen ritmo. Sí, exactamente, el ritmo de la película estuvo muy bien. Es que tuvo, no sé, por aventurarme a decir un número, tuvo como siete o ocho escenas de pelea, ¿no? O sea, estuvo bastante. Para meter esa cantidad de escenas de acción y bien ejecutadas, en una película de dos horas, diez minutos, pues te habla de lo bien que estuvo planeada y pensada para mantener el ritmo ágil, ¿no? Y eso estuvo excelente. Sí, sí, totalmente. Sí, estuvo muy padre la película y la verdad que, este, pues, les recomendamos que vayan a ver el cine. Es una película muy divertida y la verdad que sí, sí merece que la ven en el cine. Digo, aparte porque, pues, la película no salió en plataformas digitales. Es una de las tantas que tuvo su lanzamiento exclusivo en cines. Aprendió Disney, ¿no? De no ponerla simultánea con estos problemas de Scarlett Johansson y Black Widow. Sí, 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 qué, qué, este, qué problemas, ¿eh? Y la verdad, digo, se entiende que los estudios quieren, pues, entregarle un producto que llegue a más gente y que esté tanto en sus plataformas como en su, que son fieles a sus películas en cine. Entonces, pues, creo que fue un buen acierto, este, fue un acierto por parte de Marvel de traer esta película en cines y, pues, la verdad, como les menciono, se la recomendamos ampliamente. Es una película muy divertida. Diría que es para toda la familia. Yo siento que, pese a que está dentro del universo de Marvel, no necesariamente necesitas conocer todo de Marvel para poder, este, entender la película. Creo que como película standalone, si la vieras así, no habría ningún problema. Obviamente hay ciertos guiños y ciertas escenas que, que, pues, tú dirías, bueno, y esos quiénes son, son contadas. Pero fuera de eso, creo que es una película muy entretenida de artes marciales que simplemente, pues, está dentro del MCU. Creo que lo dejaría en eso. No sé cómo la, la vea. Creo que la referencia más extraña que podríamos tener de esto que acabamos de ver en el cine es la, fue la serie de Netflix de Iron Fist. O sea, es lo más cercano que, todavía no sabemos si es canon o no, ¿verdad? Pero es lo más cercano dentro de, bajo el sello de Marvel y sus producciones live action. Creo que podría ser una de las cosas más cercanas. Obviamente no se le compara en lo absoluto, pero me refiero al tema de artes marciales, al tema de fantasía, al tema de, pues, mafia por ahí. Y cómo se, cómo se relacionan, pues, estos personajes con, con, pues, con el resto, ¿no? Del universo de Marvel. Y en esta película, pues, pasa algo parecido, ¿no? Pues, como dices, adentrarte a esta película sin saber nada. Y también, si, 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 si has visto todas las películas, porque, no sé, algunas cosas creo que sí van a ser absolutamente requisito de que las personas hayan visto, pues, todo. Hayan visto todas las series. Ese es el, ese es el gran, digamos, entre comillas, problema que tiene Marvel Studios. Que su, eh, público ocasional se ve a veces envuelto en problemas porque no tiene el cuadro completo, ¿no? Y eso, pues, podría restar el, pues, el goce o el disfrute de una película. Pero, si la película es buena como esta, está redonda y tiene su propio ritmo y sus propios personajes, no vas a tener ningún problema si no has visto, pues, nada, ¿no? Del, del UCM. Sí. Y, pues, para aquellos, eh, adentrándonos un poquito en lo que es el personaje, pues, para aquellos que no lo conocen, pues, fue un personaje que fue creado por allá del setenta y tantos. Los, los, fue en los años setenta, inicios de los setentas, eh, eh, Marvel había... ¿Quién fue el creador? ¿Stanley? No, fue Jim Starling y Steve Englehart. Fue, fue Jim Starling, eh, y Englehart. Eh, pues, habían querido Marvel conseguir los derechos de la serie de Kung Fu, una película que en su momento no fue controversial debido a que, pues, la percepción y la representación de personajes, eh, de ascendencia asiática, de cualquiera de ellos, ¿no? Japonés, chino, este, de Telandia, de Corea, lo que sea, pues, era, era tratado de manera muy... Ay, ¿cómo podría decir? Pues, es que sería, es racista en el sentido de que, pues, su representación muchas veces era por actores, eh, blancos o caucásicos, eh, con exageraciones extremas, extremas de, de cómo era cada cultura, ¿no? Para, siempre es, eh, ojos rasgados, dientes saltones, eh, bigotes, eh, muy alargados y, bueno, una serie de cosas, ¿no? Entonces, de hecho, incluso el mismo personaje de Chang-Chi, eh, tenía una representación muy, eh, eh, yo diría que errónea y muy burda de, de, de lo que sería una persona asiática, al grado de que, pues, las ropas que usaba el personaje original eran, pues, más parecidas a ropas de, de karate, pero, pues, yo creo que fue, era una situación de que, pues, no entendían la cultura y para ellos, pues, todos usaban gis de karate, ¿no? No, no, no usaban ropas de, eh, más tradicional china. Entonces, eh, pues, a lo largo de los años el personaje ha sido, eh, moldeado y representado de una mejor manera en, eh, en la actualidad, de hoy en día, incluso el personaje, eh, toma mucha inspiración de, del, eh, del famoso Bruce Lee, eh, sobre todo en las maneras en que pelea, en las maneras en que porta su traje, y, y, y creo que es una más, eh, digna representación del, del personaje y de la cultura como, eh, como tal, eh, y, al grado de que, pues, hoy en día es un, es uno de los, eh, pocos personajes asiáticos, eh, que tiene, que tiene Marvel, eh, que están a la luz, no, hay, digo, hay muchos personajes asiáticos, no, Psylocke Se me olvida este mutante japonés Olvidé su nombre San No Sí, se olvidé su nombre Pero hay muchos Personajes asiáticos De Marvel, quizá no tantos como nos gustaría Pero sí lo hay Y yo creo que uno de los más famosos sería Chang-Chi Y pues si les interesa Les recomiendo que vayan y busquen Pues más libros De él para que puedan Conocer más del personaje Es un gran personaje, quizá algo más moderno Les recomendaría que leyeran No los Títulos más viejos que pues si están un poco Más Muy mal representados Diría yo, desde mi Perspectiva Pero bueno Adentrándonos a la película Igual como les dijimos Llegamos un poquito tarde Pero Cosa de nada No creo que nos perdimos muchísimo De la película Ya Pero investigamos Pero investigamos ¿Qué sucedió? Ya investigamos Este Creo Y me voy a ir adelantando un poquito Quizá me estoy adelantando mucho Pero ahí El run tracks me irá No dale Creo que el haber cambiado Esta idea De los 10 anillos Si nos remontamos A la primer película Del MCU Como tal Que fue Iron Man Vimos A un personaje Que era Representante O era parte De los De esta organización Que eran los 10 anillos Para que aquellos También que no sepan El personaje Del mandarín Era un personaje Que siempre estuvo Muy ligado Con Iron Man Y el personaje Tenía 10 anillos Que Lo Cada uno de ellos Tenía un poder Diferente Entonces Les Les platico Ah ¿Sabes qué amigo? Es más Voy a hacer Un A ver Creo que los tenemos Aquí cerca Creo que sí Ah Ah Mira Ahorita ¿Qué tienes en mente? Aquí tengo Entre mis Cosas De Marvel Tengo Mis cartas De Marvel Y Vamos a ver Si lo tengo Aquí cerca Por aquí Yo tenía una carta Precisamente De El mandarín Aquí está Aquí lo tiene Aquí está Aquí se los voy a acercar A la cámara Aquí lo tienen Este es el personaje Original Bueno Su representación En los En los cómics Y como pueden ver Ahí en su En su mano Tiene diferentes anillos Y cada uno Tiene Digo Es este Cómo era en su En su momento ¿No? El personaje Y sus poderes Y cada anillo Tenía un poder Diferente Cada uno Pues aquí Les voy a dar Contexto La mano izquierda Tenía Aventadas rayos De hielo Un control De Un control mental Electricidad Llamaradas Luz blanca Muy parecido A las gemas Del infinito Digamos Algo Exactamente Algo Algo por ahí Por ese estilo Pero estos anillos Funcionaban solamente Si estaban juntos Es la diferencia Si Se supone que los Diez anillos Tenían que estar juntos Y pues el personaje Como pudieron ver En la carta Pues era un personaje Muy tradicional ¿No? Pelo largo Negro Bigote muy alargado Muy Muy de representación Asiática En esos En aquel entonces Eso era lo que ellos Veían como El típico asiático ¿No? O el típico chino Como así les decían Entonces En esta ocasión El personaje Ha sido Actualizado O ha sido Modernizado Y la La idea De los anillos Ya no es una idea De portar Diez anillos En sus dedos Sino eran Sino que son Diez anillos Que están alrededor De Los antebrazos Del mandarín O bueno Del personaje Wenwu Que le dan Este cierto poder En la historia Durante La película Podemos ver que Aparte de darle Poderes De De manipulación De energía Para Controlarlos De Yo diría que Mentalmente Le daban Poderes Casi de dios Como lo dice La película Inmortalidad Una especie De inmortalidad Porque vimos que Portó los anillos Durante O Si Durante Mil años Entonces Que este Que interesante idea Que el personaje Tiene tanto tiempo Y que la organización Como tal De los diez anillos O este clan Tiene tanto tiempo Y es Eso se me hizo interesante Y no me molestó Tanto Fíjate Para alguien Que veía O leyó Los cómics Y veía La serie De Iron Man Saber que ya cambiaron Que no eran No eran estos anillos Quizá Ayudó más a la historia Que perjudicarle Porque también O sea Tener diez anillos Que tenían Todos esos poderes Incluso pudo haber Sido como que Demasiado poder Para el personaje Y creo que El cambio Que le hicieron Sirvió mucho También para la historia Creo que Ayuda mucho A la continuidad De la historia Y Y pues me gustó Si la verdad El cambio estuvo bien O sea Darle un giro A la historia Si tienes toda la razón Y aparte Se adapta muy bien A este Imaginario Pues del UCM O sea Creo que Queda muy bien Este cambio Me refiero A los anillos Creo que Le da Un aire Un halo De misterio La forma En la que Están construidos En vez de anillos Pues son aros Y este Y el tipo De energía Que con esto Se puede Manipular Aún No está Del todo Claro Eso está Interesante Si De hecho Creo que Tienen un nombre Esos Esos aros No recuerdo Eh En la película Sí Porque Me acuerdo También Que esa No sé Si tú Te acuerdas De la película De Kung Fu Hustle Hay un personaje Que pelea En la película Que trae unos aros Es el señor Creo que De la De la Limpiaduría Que Trae unos aros En En los brazos No No sé Cómo se llamen Pero Lo voy a poner aquí En pantalla ¿Es la de comedia? ¿Konfu Hustle? Sí Es la de comedia Claro Este Y Te digo No recuerdo Sí Este No recuerdo No sé Qué Qué nombre Tenga Esos aros Que usan Pero creo que Si son Si no me equivoco Si son parte De 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 la cultura De uso Para Peleas de Kung Fu No estoy Necesitaría Revisarlo bien Pero se los voy a poner Aquí en pantalla La referencia Que les digo Pues sí Me gustó La idea De todo esto Del mandarín Y eso Y pues ya El actor Simu Liu Un Un gran Actor Y creo que Me voy a Me voy a ir tan lejos De decir que Siento como que No escogieron A un actor ¿Cuál es la palabra De esta entona? No es Como carita Como que no es O sea Es un actor Que vería O sea Se ve como una persona Común y corriente O sea A diferencia de Elegir a un actor Muy guapo Para una Para representar Que si los hay ¿No? Asiáticos Seguramente Hay Hay cientos de actores Este Chinos que pudieron Haber sido Cheng Chi Pero creo que El haber elegido Al actor Simu Liu Fue un Acierto Y Hace muy bien El papel Realmente Me gustó Como actuó En la película Este Acuafina También Se me hace Que se Se llevó La película Hice una muy buena Muy buena Mancuerna Y quedándome un poco Con Simu Liu Este Creo que hay que Reconocerle así Como muchos Personajes de Marvel Al parecer Este es su primer Gran película O sea Su primer película Prácticamente en forma Como actor Así lo sucedió Pues a A A este Chris Este Pues a Thor Se me ha olvidado Cómo se llama El actor Ah Chris Hedworth Chris Hedworth Y este Por supuesto A Al actor Del personaje De Loki Que también se me acaba De escapar el nombre Ah Tom Hilton Tom Hilton Malísimo ¿No? Para recordar Los nombres Es que también Prácticamente Eran unos 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 Desconocidos ¿No? Y les dan Marvel Studios Les dan la portada La oportunidad De formar parte De este universo De películas Y ya ven Lo que sucedió ¿No? Y algo así Estoy viendo Con Simo Liu Es un actor Pues que estaba En el medio Tratando de encontrar Pues algún trabajo Para alguna película Alguna serie Y pues le llega Esta gran oportunidad Que curiosamente Él en algunas entrevistas Lo toma a broma Que pues todo Se derivó A raíz de un tweet ¿No? Hace mucho Los fans Este Que lo conocían Y sabían De la posibilidad De que Esta película Podría llegar Al UCM Empezaron a hacer Campaña Para que Simo Liu Pues tuviera el papel Y él escribió Un tweet Hace muchos años Diciendo Pues creo que Tenemos que hablar Marvel Studios ¿No? Y así quedó la cosa Y años después Pues hace el cast Pasa por todos los procesos Y pues es elegido ¿No? Como Chang Chi Sí Sí Y creo que veo Muchas similitudes Con Con el proceso De selección De Este De Tom Holland Porque fue algo Muy similar Hubo una campaña Muy fuerte En Twitter Para que él Fuera El siguiente Spider-Man Precisamente Porque No solo es un actor Como cualquier Actor de Hollywood Sino que Es acróbata Entonces Muchos de las De las Este Escenas Donde tiene que dar Piruetas O tiene que dar Este Saltos Pues los hace él Digo Si bien siempre hay una cuestión De De dobles De cine Pero Pues sí Mira Al final terminó Tom Holland Siendo El siguiente Spider-Man Tras una pequeña Campaña Impulsada Por Por fans Y por él mismo Sí Sí funciona A ver si podemos Conseguir algo Amigo Que 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 este Que youtubers Tiene Tiene Marvel Donde podamos Ahí para Blue Beetle ¿No? Para la película De Blue Beetle Hay unos Unos mexicanos Ahí apareciendo En la película Y De Blue Beetle Y Booster Gold Sabes que si van a tener A Blue Beetle Tienen que hacer después Una Una Buddy Cup Movie De Blue Beetle Correcto Y Y Booster Gold Este Y bueno Nos quedamos en Aquafina ¿No? Aquafina Si bien Aquafina Ha tenido Mucho más Tiempo en pantalla ¿No? Con sus Con sus series Con las películas Crazy Rich Asians Es una Gran película Se los recomiendo También donde sale ella Este Este Y su película Dramática Que le dio varios Reconocimientos Que ahorita se le escapa Ah si Si es una Es una Fue un drama Completo No es una Es una Es una gran película Digo Sin duda alguna Este Aquafina Es una Es una gran actriz De Farewell De Farewell Se llama De Farewell Si la despedida De Farewell Si Su Su otra serie De Nora From Queens También tiene Ha sido muy alabada Por la crítica Este Y de hecho Si no me equivoco Yo creo que en esa serie Salió también Simu Liu Este Ah mira Creo que Creo que salió Con Con ella Este En Nora From Queens No estoy No estoy del todo Seguro Pero Creo que Si 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 Aquafina Nora From Queens Garbage boy Si Aquafina Se la Se la rifó La verdad Como Yo diría Es muy extraño Ese No me atrevería Debería decir Que es su interés Amoroso Porque si Ahí la La abuela De la Claro Del personaje De Katie Le pregunta A Shang La abuela Siendo abuela No Nada más Ajá Oye Cuando te vas a casar Con ella Y él le responde Oh somos solo amigos Este Pero Si Como dices tú Gran mancuerna De los personajes Eh Más adelante Ya cuando Se da cuenta Y de nuevo Spoiler Alert En todo Este episodio Este Eh Aún no decimos ninguno Pero que bueno Que lo dices Si Cuando ya 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 descubre Aquafina Que Simu Liu Es Pues Es Shang-Chi Eh Todo lo que se desenvuelve Después de eso Está muy bien Eh Hablas de la escena Del La escena del camión Si Increíble Increíble A mí se me hizo Buenísima Fue la segunda escena De pelea Digamos En forma En la película Y creo que Llevamos apenas Como Veinticinco minutos O veinte Más o menos Pero Creo que duró Más De lo que yo hubiera Esperado Pero a mí me encantó O sea Yo pensé que iba a ser Una pequeñísima escena De acción En el que Iba a noquear A todos Muy fácilmente Y ahí si iba a quedar Pero se extendió Y no sé Creo que Acabo de descubrir Que me gustan Ese tipo de escenas De acción Como en movimiento En las calles Ahí de San Francisco En este caso Me recordó mucho Pues a la película De Speed Y otras más O sea Escenas de acción En automóviles O en camiones En movimiento Creo que son 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 difíciles De filmar Difíciles De Pues sí De concretarse De que convenzan Y creo que aquí Lo hicieron muy bien Buenísima la escena Creo que de las mejores escenas Yo creo para mí De la película Me gustó muchísimo Sí Sí es que realmente Ahí vemos Es el inicio De De este viaje Que emprende El actor Simu Liu Al Al exponer Pues Su Pues su persona O sea Quien es realmente Su entrenamiento Sí exacto Su entrenamiento Y otra cosa Que también Siempre me ha llamado La atención Del personaje Es que En sí no tiene Ningún superpoder Simplemente Es un excelente Eh Arte marcialista Que Pues es parte De los superhéroes Como Black Widow O este Ojalá Ojalá Sí Creo que Black Widow Quizá le No la metería tanto Por el hecho de que No sé No lo han especificado En el MCU Pero Se supone Que ella también Tiene Una especie De variante Del suero Del super soldado Eh Entonces No lo han mencionado Exacto No lo he escuchado No recuerdo Si lo han mencionado Bien En 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 el MCU Pero tengo entendido Que en los cómics Se supone Que ella tiene Una variación Del suero Del super soldado Entonces Pero igual No Es una asesina Entrenada Al máximo Igual que Shang-Chi Eh En los cómics Pues Ahorita que mencionamos No El personaje Aquí cambian De que El mandarín O el personaje De Wenwu Es su padre Cuando en los cómics Creo que era Un personaje Igual No El estereotípico Personaje chino Creo que se llamaba Fu Manchu El personaje Eh Digo Aquí lo Lo están Lo están utilizando Pues para Darle más Más contexto A la A la A la película Del por qué Está Este tan Tan peleado Con su papá Y pues es el El Es el Pues el mandarín Quien El mandarín Quien Quien es su papá Que para este momento Se supone Que ya había dejado El papá Este La organización ¿No? En cierta forma Sí Porque pues la Por su familia Más que nada Pero pues sabemos Que después Regresó a la organización Pues a raíz De que pues Matan a su esposa ¿No? Sí Y pues vemos Que la Digo al inicio También de la película Vemos que la mamá De De Shang-Chi Es una Eh Es una persona Que vive en una aldea ¿Manda? Sí, es una protectora Es parte Es parte de una aldea Que vive en una dimensión Eh Especial Donde hay criaturas Mágicas Dragones Leones Chinos Talos Se llama ¿No? No sé la pronunciación Talos Sí, Talos Creo que Talos Y Pues ella es la protectora Y en el mandarín Pues quiere encontrar Este lugar Para pues obviamente Tener más poder Y pues ella lo defiende Y en esta pelea Pues básicamente Se enamoran Entonces Este Pues ella deja atrás La Su vida ahí Y Pues se Se queda a vivir Con Con el Con el mandarín Y pues él al parecer Ahí deja su vida Para pues ser Ser un hombre de familia Pero Exacto Pues cuando se la matan Eh La asesinan Precisamente Por haber sido Él un mafioso Eh Pues busca venganza Con la ayuda De De Shang-Chi Cuando está chico Y pues es cuando Empieza otra vez A Hacer sus Sus fechorías Sí Este Creo que Ya Pues ya cuando Aquafina Y Y El actor Simuliu Están de viaje Porque supuestamente Recibe una carta De su hermana Esa escena Que vimos anteriormente En el trailer ¿No? De De Abomination Contra Wong Estuvo muy Me sacó de onda Eh Porque Pese a que estaban peleando O sea Estaban en un ring Peleando En una Pelea Clandestina Eh Escuché por parte de Wong O sea Le dice su nombre ¿No? Emil El personaje de Abomination Pues el Es Emil Blonsky Eh Pierden Pierde Abomination La pelea Y Wong Se va De De la pelea Haciendo uno de sus Portales Mágicos Y va Abomination Detrás de él Como si nada Este O sea Perdieron la pelea Y le dice Vente Ya perdiste Yo te dije Que mejoraras Tus Tus golpes Entonces Estoy pensando Que quizá Eh No Como Así es como Wong Saca dinero Para Subsistir Está muy extraño O sea Pelean Juntos Está muy interesante Es que pelean juntos Y Pero pues sacan dinero Los dos Eh Está muy Está muy extraño Pero pues parece que Exacto Así es como están las cosas ¿No? Es la forma en la que Consigue dinero Pero pues Está raro ¿No? O sea Uno pensaría pues que Tienen algún recurso Pues no sé ¿No? Ofrendas De algún Este Alguna organización O qué sé yo ¿No? Donativos No sé Uno inventaría cualquier otra cosa Menos esto ¿No? Sí Pero está interesante Que así sea Es que en Doctor Strange Pues si te preguntas O sea Pues de qué viven ¿No? Y creo que sí Por ahí mencionan Que de la De la caridad de la gente Y las Las donaciones Y todo eso Pero pues para tener Un templo místico Pues también ¿Cómo vas a No puedes sobrevivir Nomás de donativos? Entonces entiende ¿No? Que Wong esté En En este Macao Este En una En una En un ring De peleas clandestinas Contra Abominations Entonces está Está interesante Está Este chusco El momento ¿No? Y las interacciones De Aquafina Con Con Simu Liu En todo eso Cuando a él Le toca pelear ¿No? Y descubre que es con su hermana Creo que Estuvo Estuvo muy buena Esa También esa escena De peleas Estuvo muy buena De Creo que la coreografía Peleas Excelente Muy buen Muy buen nivel Muy buen nivel Si Creo que También En En todo ese proceso Que estábamos platicando antes El personaje De Death Dealer Yo pensé Que iba a salir Más O iba a tener Un papel más importante Aquí tengo una presencia Imponente Si Aquí no le hicieron ver Que así iba a ser Pero pues Decidieron tal vez No Pues ya no Meter tantos personajes No sé No sé qué habrá pasado Que Aquí parecía Como que iba Iba a tener Pues un papel más importante ¿No? En el resto de la película Me refiero Porque si lo tuvo En la formación ¿No? De Chang-Chi O De De este De Sean Pero Pues sí Ya después Desapareció un poco Regresa Unos momentos Y al final Pues ya sabemos Lo que sucede ¿No? Entonces realmente Si se quedó ahí Como que A la mitad ¿No? Ese desarrollo De personaje Sí Otro también Personaje Que Pues creo que También pasó Como que Me Medio desapercibido Este Razor Fist Creo que también Nos quedaron ahí Debiendo con Digo si bien Es un personaje Pues No muy conocido En el secundario Ajá En En Marvel Pues también Creo que pudieron Haberlo aprovechado Mejor Digo si bien Es un secuaz X ¿No? Este Sí Un guarura Bastante Un guarura Pues con una habilidad Ahí medio extraña ¿No? Un machete Pues que será De luz No sé realmente Cual sería La tecnología Sí Eh Eléctrico No sé Sí Como que se calentaba Con el Cuando lo Lo activaba Con la prótesis ¿No? Ajá Está raro Yo pensé que el papel De este Personaje Iba a quedar En esa escena Del camión Que es donde Se introduce Y no Pues lo vimos Prácticamente En toda la película No sé Sí 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 Estuvo muy Muy este Muy equis El personaje Pero Pues Eh Creo que El actor También Este Eh Tony León Este La Se la Se la rifó Como el mandarín Y de hecho Creo que Desde mi punto de vista Creo que es Eh Trató muy bien Al personaje Porque es un Personaje Eh Que está quebrado Y más que nada Por la pérdida De De su esposa Que Creo que a cualquiera Le estaría Este Desolado ¿No? Por una aceptación así Eh Pero que Que interesante Que Los anillos Son los que Igual Le están dando Todo este poder Pero pues Lo están volviendo Loco O sea Lo están Volviendo loco De De poder Y Haciéndole creer Cosas que no Pues que no existen Eh Y es lo que Lo motiva A A tratar de Buscar a su esposa ¿No? De vuelta ahí En Este En el En esta dimensión De Tao Eh Talo De Tao Tao Y la verdad Que cuando ya Se encuentra ¿No? El mandarín Con Bueno Wenwu Eh Con 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 Shang-Chi Y pues lo encierra Junto con su hermana Eh Que sorpresota Nos dan En el calabozo Y la verdad Creo que Y la verdad Que Nos da O sea Creo que Le da Cierre ¿No? A este círculo De Iron Man 3 No Y precisamente Y como dices Nadie lo esperaba Porque realmente Ningún momento O bueno Yo no investigué En En IMDB O en algún lado así Que iba Que nos iban a presentar Al actor Ben Kingsley A lo mejor ahí estaba ¿No? Si No sé si alguno De ustedes lo hizo Ahí nos comentan Abajo Eh Si recuerdan La película De Iron Man 3 Pues el actor Ben Kingsley Supuestamente Y muy Controversialmente Interpretó Un personaje Que se llamaba El mandarín Que El actor Que Wenwu Se burla ¿No? Cuando están Ya todos Este juntos Eh Se burla De que Alguien tomó Su nombre Ah Y para crear Este caos Y Pues Tumbar El gobierno De Estados Unidos Eh Asustándolos Con Con Su Con su Presencia Para que al final Pues nos dieran El giro De Iron Man 3 ¿No? Que pues el mandarín Era un actor británico Que Nomás fue contratado Para 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 Pues para asustar A la gente O sea Simplemente Era un actor Este Y Ya Pero Y fíjate que A raíz A raíz de que Que entra Este actor En escena Creo que La película Cambió un poco No sé si lo notaste A mí A mí me lo pareció O sea Llega Llega Este momento Y la película Es otra Estuvo increíble Y sobre todo Con sus Entonces En sus Interacciones Creo que Era para Bajar un poco La tensión De Como de la Película Porque si hay Y la seriedad ¿No? Tal vez La seriedad De la De la Película Y pues si Rompe un poquito Con eso Y De nuevo Después de Iron Man 3 No sé si Algunos de ustedes Tuvieron la oportunidad De ver los Cortos De Marvel Que estuvieron Presentándose Y que venían En ciertas Películas Como contenido Extra Hay un corto De Marvel Precisamente Donde Sale Ben Kingsley Y Pues él Platica su historia De que pues A él lo habían Contratado Para ser este Personaje Del bandarín Se le hizo una Gran oportunidad Bla 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 Y al final Y al final De ese corto Un personaje Le dice Vengo A cobrar El El ¿Cómo lo menciona? Lo dice así como El hecho de que le estés Robando el nombre A mi jefe Implicando Implicando Muchas cuestiones Que dices Bueno Entonces si existe El mandarín El personaje del mandarín En el MCU Y no era Este actor Bueno no era Ben Kingsley Entonces Pues ahí ya nos daban Una pista De que al parecer El personaje Si existía Y más adelante Lo íbamos a ver Ahora ya Ya vemos Que si Si era así Llegó el momento Llegó el momento Y al final De ese corto Se ve como Que lo va a matar Pero pues Vemos que el actor Ben Kingsley Está vivito Y coleando Pero simplemente Es prisionero De Wenwu Y pues ahora Es su ¿Cómo dice Aquafin? Es su bufón ¿No? Lo tiene capturado Para ser su Su bufón Para hacerlo reír ¿No? Precisamente Para tenerlos Así Para hacerlo reír Para tenerlos entretenidos Y tenemos La Justo en ese momento La introducción Del pequeño Morris Esta criatura Mágica Que Se me hizo Muy interesante Que en todo El En toda la película No sale El Esta criatura Morris Ni es mencionada De que la mamá Se lo trajo O Cómo es que Esa criatura Llegó Al mandarín Pero pues Es una Es la mascota Que tiene El actor ¿Cómo se llama? Trevor Creo que se llama El personaje De Ben Kingsley ¿No? En la película Correcto Trevor Trevor Y es su mascota Que solo él Entiende lo que dice No también No sé por qué Solo él Entiende Creo que Es algo muy Recurrente En películas ¿No? Que tienes una mascota O un amigo Que solo tú entiendes Como No sé Como Chewbacca Que solo Han Solo Y C-Trippio Y Artudito Lo entienden Y pues Les ayuda a escapar Para encontrar Este Este lugar Que el Mandarín Quiere Al que quiere llegar Porque pues Su esposa Le está hablando Entonces Pues creo que Tenemos unos Un Un Una escena Muy Chusca Muy entretenida ¿No? De Ben Kingsley En este El monólogo El monólogo De por qué Quiso ser actor Oh Es fue una Y los Beatles O sea Los Beatles No Los de La neta De los simios Sí, sí, sí O sea Todo esto Increíble O sea No tenía Por qué salir O sea No tenía por qué salir Eso en la película Ni incluso En ese momento No sé Si hizo Hizo reír A la A la A la mesa De escritores De esta película Que dijeron Tenemos que ponerlo Ahí porque está Genial Y lo que más Rescato de todo esto O sea Agradezco que se haya Incluido Pero también Este Creo que no lo pudo Haber hecho nadie Mejor Que Ben Kingsley Es decir Sí Otro actor Posiblemente Esas líneas Ese chiste Hubieran caído Como Como plano Pero al hacerlo Ben Kingsley Como lo hizo La verdad que lo hizo Demasiado gracioso Muy gracioso Incluso pues El chiste en sí Tiene más Es más Se recibe De mejor manera Por el momento En el que está En la película Que no tiene nada Que ver Y el ritmo El ritmo Con el que platica El chiste O bueno Este Que da este monólogo No es un chiste Pero es tan gracioso La anécdota Que se convierte En un chiste Sí Exactamente No sé Igual Es que No hay manera No le hacemos justicia Al platicárselo así Pero la verdad Vayan a ver la película Es una gran película Otra La verdad Otra actriz Que creo que también Y siempre Digo Es un excelente Excelente actriz Este O sea Otro personaje Que tenemos ahí En la película Y Que también se Pues siempre Interpreta estos personajes Muy No 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 podría decir Que es Estoica Pero Es que tiene una manera De actuar La actriz Michelle Yao Que No sé Siempre No sé Cómo escribir La verdad Siempre se la rifa En todos sus papeles La verdad El papel que haga Siempre Siempre se la rifa Es un Es una excelente actriz Y pues interpreta A la A la tía De 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 Shang-Chi La hermana de su mamá Es la María Félix Asiática ¿No? O sea Dale Me atrevería a decir Que sí O sea Es Buenísima Buenísima Una apariencia increíble Y Lo que lo pongas a hacer Lo hace increíble Y creo que por eso Ha ganado Los premios que ha ganado Y creo que Uno de los más reconocidos Es la de Crunching Tiger Hidden Dragon ¿No? Sí En su papel ahí Buenísimo Sí, un gran papel De hecho Si no me equivoco Creo que fue Chica Bond ¿No? Michelle Yao No lo dudaría Pero ahorita No lo recuerdo Déjame buscar Claro que sí En Tomorrow Never Dies En Tomorrow Never Dies Sí Del 97 Guau No Mira Es que Sí, sí Es que me Ha estado en todo En Kufu Panda O sea En todo ha estado En Crazy Rich Asians También estuvo Ah Con Aquafina Este Sí, o sea Ha estado en todos lados Y lo ha hecho muy bien Nos encanta Gran actriz Creo que ya En estos últimos momentos De la película Cuando ya está cerrando O sea Ya que están en la aldea Que Shang-Chi está Aprendiendo de su tía ¿No? Cómo derrotar a su papá Cuando les dan Bueno, no es armadura Pero estos trajes Que tienen Escamas de dragón De dragón Que Este Que bonita manera ¿No? De De Establecer Así como Que la familia Se está recuperando Que la familia Está de vuelta Este Luchando por el Por el bien ¿No? Porque pues eso es lo que Estaba haciendo su mamá Desde un principio Protegiendo su aldea Sí De Pues de De quienes quieren Destruirlo Eh Y Pues digo Es una aldea Que no es una aldea Común y corriente Como lo mencionamos Es una aldea Que está en otra dimensión Este Muy curioso Que 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 sigamos Con esta Con esta línea De las dimensiones Y los universos Porque si se menciona O sea En las historias Que platican ¿No? Este De Michelle Yao De De cómo La aldea Siempre ha protegido ¿No? Al Al mundo De estos De estas criaturas A su mundo ¿No? O su realidad Creo que se refirió Exactamente De esa historia ¿No? Sí 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 Y La verdad Que Creo que Es Este Digo Es una expansión Más Del universo De Marvel ¿No? O de las películas Sí Y eso creo Que es lo que En resumidas cuentas Creo que En mi opinión Es lo que me gustó De esta película Que va a tener Más ramificaciones Por lo que vimos Al final ¿No? En las escenas Post créditos Pero lo que me gustó Es ese 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 rincón Que va a ser Muy reconocible Del UCM Que es Este universo De Shang-Chi ¿No? Que es Lo compararía Para darme a entender Un poco Lo compararía Como con Wakanda O sea Vas a ver una película De Black Panther Y sabes Es el mundo En el que te vas A adentrar Más o menos Conoces las reglas Que va a haber ahí En ese mundo Pero es un mundo Propio ¿No? No reconocible Con sus propias Incluso vamos a decirlo así Culturas Símbolos Y etcétera Y creo que esto Es lo que se está Tratando de lograr Y creo que Lo hicieron Dentro del UCM Tener otro rincón Este Con estas características ¿No? Que puedas En un futuro Ver Shang-Chi 2 Y saber Más o menos Qué es lo que te espera ¿No? Y eso es Creo que es Es muy bueno Para cualquier franquicia Que va empezando ¿No? Como es En este caso La de Shang-Chi Sí Que no se parezca Pues a ninguna A eso me refiero Sí Yo no sé Totalmente Esta 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 película Creo que va Es un Un punto de partida También Y ahorita lo vamos a platicar Antes de De irnos Para todo lo que Lo que viene ya De De Marvel ¿No? El Esta última película De Black Widow Simplemente fue Un Un Una historia De No No digo relleno En el En un mal sentido Sino De Para rellenar El El hueco Que veía De que es Cómo Cómo es que estaba Black Widow Después de ciertos eventos Y qué es lo que venía Para la nueva Viuda negra Pero creo que Shang-Chi Esta Da Pone en movimiento Muchas cosas Sobre todo Cuando hablamos De lo de los anillos De la fase 4 De la fase Ajá De la que viene Y de las películas Que de hecho Este año Se van a Se van a Este Presentar La Y me refiero A Eternals Y me refiero A Spiderman Algo está Antes de Eternals Exactamente Sí, sí, sí Digo ahorita Ahorita platicamos De eso No 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 hay No Vamos a adentrarnos Mucho Pero pues Las últimas escenas De esta película Pues son Son muy importantes La pelea De Parte de la organización De parte de la organización De los 10 anillos Contra la aldea De De Talo Si bien Es uno contra otro Más adelante Se muestra Que Pues necesitan Luchar Juntos Para poder Derrotar A A esta criatura Que Yo pensé O algo así Le llamaban El chupasang El chupaalmas O algo así Si no me equivoco Es el El ¿Cómo se llama? El Dweller in the darkness Creo que se llamaba Es un Es un monstruo Que consume Los pequeños monstruitos Si le decían chupasangres ¿No? O una cosa Algo así Algo así Creo No recuerdo el nombre Pero Este Yo Yo en su momento La verdad Crucé los dedos Porque nos mostraran A un Un dragón O una criatura Muy famosa Que también Es Parte de la cultura China En Marvel Que era el dragón Fing Fang Fu Que la verdad Yo pensé Que lo tenían escondido Y por ahí No lo iban a presentar Yo pensé Que era ese dragón El que nos mostraron O sea Cuando lo vi Dije Este es Pero al parecer No es ¿Verdad? No 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 era Este Yo dije Bueno Estaría bien O sea Es un dragón Que es reconocido Lo van a guardar Para después Quizá Este Y pues Ya vemos Como todos Pelean juntos El mandarín En su locura Por tratar de Rescatar O de salvar A su esposa Del Que ha sido Capturada Pues suelta A este monstruo Y al final El monstruo Pues termina Consumiéndolo Pero No sin antes No tenemos La pelea De padre e hijo Buenísima Una gran pelea Este De nuevo La coordinación De peleas Estuvo Top notch Realmente estuvo Muy muy buena Y creo que Se agradece Esta Estas peleas Porque incluso El actor Simul Yu No sabía nada De artes marciales Ajá Que aprender Para la película Y creo que Si nos Si nos dio Una buena Y una buena Despliegue De lo rápido Que aprendió Estas técnicas Si Como decimos La coreografía Estuvo tan Bien Y Creo que Se la Se la rifan Los directores De las coreografías Y de pelea Son los Los héroes silenciosos De las películas De acción La verdad Cuando Sobre todo Para actores Que no tienen Un perfil En artes marciales Pues siempre Siempre ayuda bastante Creo que Pues vemos Al final Pues un mandarín Muy Ya Este Resignado Ya se dio cuenta Que ya No era No era Lo que él Debió haber hecho Y si vemos Como al final Pues le entrega A A Chang Chi Los Los anillos Para Pues derrotar Este A este ser oscuro No este dragón Eh Que es el que Le estaba Le estuvo Llamando Eh Haciéndose pasar Por la voz De su esposa No No este Pues no No esperaría Más de Marvel Que matara Sus villanos Como siempre Lo ha hecho No No me sorprende Se fue En un ¿Cómo se dice? Se fue bien Este personaje Sí Sí pues Estuvo épico ¿No? Su Su muerte O sea Prácticamente Mirando a su hijo ¿No? A los ojos En todo ese En ese lapso En que estaba Siendo absorbido Y básicamente Diciéndole con la mirada Pues Pues todo lo que No le pudo decir ¿No? En su momento O sea Emotiva Y creo que pues Sí Se va bien Este personaje ¿No? Y que digo Al final del día Sí sentías Que amaba a sus hijos Pero Pues Sus Eh Sus planes A veces Estaban por encima De 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 su amor Por Por sus hijos Pero pues aquí Logra Supongo que logra Reivindicarse un poquito ¿No? Al Al Entregarle los anillos A su hijo Eh Y pues Surprise surprise Pues logran Salvar el día Los Los este Los aldeanos De 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 Talo Y Con ayuda De Changchi Y el Y la Creo que si no me equivoco Era Es dragón Era hembra ¿No? La dragón Sí Me parece Que estaba En el En el lago De 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 Talo Eh Igual La pelea del dragón Con el monstruo También estuvo Muy muy buena Este La coreografía ¿No? De 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 Simuliu Con el dragón Para tratar De derrotar Al Al Monstruo Estuvo bastante buena Si Si me la Si me la Si te la compro Estuvo muy buena En la pelea Este Y básicamente Lo que esa escena Eh Para mi significó Es que Toda la película Fue una 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 bola de nieve En cuanto a No absurd No No cosas absurdas Pero cosas que no Pudieras creer Que iban a pasar Pasaban ¿No? Ajá Cada vez iba siendo Más y más la bola Hasta llegar a este momento En el que pues si Tuvo que salir un dragón Tuvo que Eh Shang-Chi Pues sacar Este Hacer uso ¿No? De las De los diez anillos Y tuvo que O sea Un montón de cosas Eh Tuvieron que suceder Para que Esta escena fuera Así de épica ¿No? Solamente pues viendo la película Esta escena pues funciona De la forma en que lo hace ¿No? Buenísimo Buenísimo final Sí Efectivamente un Un gran final Eh Y Digo Ese final estuvo bien El final Que Que vimos de Eh De los créditos Eh Medio A mitad de créditos Este Pues si nos da una Un Un indicio de lo que viene Como les estábamos diciendo ahorita Eh Vemos Eh Les platicamos ¿No? La escena es Eh Wong Se Busca A A A Katie O a Quafina Y a Shang-Chi Eh Para preguntarle acerca de los diez anillos Que curiosamente no los No los tenían Eh No Ellos los tenían Pero Wong Les pide que vayan con él para Para revisarlos Y esta Esto muy chistoso Como Wong Pues supo controlar a los anillos Y sacar como la esencia Que tenían dentro Eh Para revisarlos Y Cameo sorpresa Este Capitán Marvel Y Y Hulk Bueno El doctor Bruce Banner Eh En su modo ya de Bruce Banner Y no como el profesor Hulk Eh Con su brazo ahí Cosa curiosa eh ¿Qué sucedió con el doctor Hulk? Sí 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 Ahí sí Habría que ver qué es lo que Lo que pasó Porque Pues tenemos entendido Que ya estaban juntos Ya no Exacto Estaban trabajando juntos Y Pues ahora vemos a solo Bruce Banner Ahí hay De dónde jalar ¿No? Porque está interesante Que se haya parecido así La verdad que sí Sí Al Digo Lo vemos que todavía trae su Su brazo Eh Lastimado Por el El chasquido Que hizo él Eh Supuestamente habían dicho Por ahí que ese brazo Ya no se iba a recuperar Pero Quizá Al revertirse Como doctor Como Al doctor Bruce Banner Quizá el brazo se pueda Recuperar Pero supone que Hulk Es el que se regenera Bueno No sabemos qué vaya a pasar Eh Pero Lo que les sorprende Es que no saben De qué está hecho No está hecho de nada Alienígena Que haya visto Capitán Marvel No parece ser Ni Vibranion Ni parece ser Este Chitari Entonces No saben qué es lo que es Lo que saben es de que Está pulsando Y que está mandando una señal A quién O para qué Está mandando una señal Pero no sabemos qué Y ahí es donde el buen amigo Tranks y yo Empezamos con las teorías De que posiblemente Esto vaya a ir ligado Con los eventos De Eternals Precisamente porque son Personajes que tienen Miles de años En la tierra En el universo Marvel Entonces quizá Haya ahí Una conexión Con Con ellos Y pues con el resto De lo que vaya a venir Para el MCU Realmente Pues no sabemos Qué hacer Pero Se habla incluso En cuanto a teorías Que incluso Kang Es el que está detrás De todo esto O sea Hay En fin Ahorita en este momento En fin de teorías Que es donde se pone Buena la cosa Sí 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 la verdad Que Pues nos Nos dejó Con mucha teoría Que es lo que va a suceder Y Pues al cierre Ya de los créditos Tenemos que Estuvo platicando Shang-Chi A sus amigos Que su hermana Ahora se va a encargar De desmantelar A los 10 anillos Pero al final De créditos Vemos que Como dice el Tranks O sorpresa Su hermana Ahora Tomó Las riendas De los 10 anillos Y ahora Ella es quien Está En control Y se ve que Lo habíamos visto Anteriormente En escenas De la película Ella siempre Quiso ser Reconocida Por su padre Wen Wu Como una parte Importante De los 10 anillos Y pues ella Se entrenó sola Y vemos que Al final Cuando ella Está tomando El control De los 10 anillos Hay más mujeres O bueno Hay mujeres En la organización Que están entrenando Sí, me parece Que la organización Tiene esa política Me parece De recibir A personas De cualquier Este Género Y Pues no sé Si raza Pero yo creo Que está abierta A esto Es una organización Bastante Progresiva Y esa parte Que dices De la hermana Tomando el control Creo que también Simboliza Esa parte De la cultura Asiática O china En este caso En el que Los hijos Varones A veces son Más reconocidos En la cultura Y en otras Que las hijas Entonces aquí Hay un cambio De poderes En cuanto a eso Que es muy interesante Y Pues el mismo La misma escena Post créditos Pues nos dice Que Pues que regresará No dice que regresará Shang-Chi Sino dice que regresará La leyenda De los 10 Anillos Y esto me huele Me huele a serie De Disney Plus No sé a ti Es lo que te iba a decir Yo creo Que siendo una organización Criminal La vamos a ver En Falcon Into Winter Soldier Yo digo Que si Va a haber serie Perdón Va a haber una segunda temporada Después De Capitán América 4 Que ya estaba Este Ya está más que Programada Con Anthony Mackie Precisamente porque son Parte de estas organizaciones Y lugares Que vimos En En Capitán América En The Winter Soldier En Sí Capitán América Falcon In The Winter Soldier Perdón Lo vimos Entonces Yo siento que va a ser Por ahí Donde quizá vaya a salir Yo Me huele también a serie Pero Que va a salir en serie No necesariamente Que va a ser una serie Sino que va a salir Dentro de alguna De las series De Marvel Este Y yo sentiría que Podría irse Por ahí Por Falcon In The Winter Soldier Porque Tienes toda la razón Tienes lugares como Madripoor Y tenemos A la 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 sobrina De Peggy Carter Que ahora es el Power Broker Que es una organización Tenemos a Baron Simo El Baron Simo Simón Sí, sí Es que hay mucho Hay muchísimo Que creo que pueden aprovechar Correcto Muy buena sugerencia O sea Tienes toda la razón Por ahí también Podría irse Yo Yo creo que por ahí va a ser Digo Podría Digo ya ahora Marvel Como ya va a mezclar Sus series Y sus películas Podemos esperar Lo que sea Podría ser lo que sea Pero pues Ahí va a estar Este Ahí vamos a estarlo viendo ¿Calificación amigo? Perdón Se me cortó Se cortó aquí Un poquito El audio Ah ¿Qué calificación le das? Ah ¿Qué calificación? ¿De ¿Qué? ¿De 5? Sí Vamos a quedarnos De 5 estrellas La verdad Yo le pondría Este Estoy pensando En darle Estoy pensando En darle 3.5 Muy cercano Al 4 A 4 estrellas Ok Yo Eh ¿Tú? ¿Tú? Yo creo que estoy Igual que tú Creo que estoy Muy muy cercano De ese 4 Por el hecho De que es Una película Muy entretenida Es muy entretenida Y Me la pasé muy bien Me gustó la historia Es el inicio De una franquicia Entonces Siempre En el inicio Pues Tiene ese 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 Ingrediente De que pues Puede gustar O puede no gustar Y a la siguiente película Pues corregir todo eso ¿No? Entonces a veces Las segundas Partes Este Pues Son mejor recibidas ¿No? Efectivamente Sí Totalmente Igual Como les dijimos Se la recomendamos Vayan a verla Al cine Disfrútenla Es una película Que yo calificaría Como familiar Eh Y Pues de lo De lo mejorcito Que ha estado saliendo Últimamente Muy buena película Se la recomendamos La verdad Eh Amigo Muchísimas gracias Por Otra Otra platicada Y pues por haber Ahí este Organizado La La visita al cine Ya sé No pues de nada Creo que rebasamos La hora De conversación Así que Si les gustan Conversaciones largas Pues déjanos También ahí escrito Si quieren que nos Extendamos mucho más Para tomarlo en cuenta Así es Y pues como siempre Les decimos Si les gusta el video Regálenos un pulgar Si les gusta el contenido Suscríbanse al canal Síganos en todas Nuestras redes sociales Incluyendo nuestro Servidor en discord Y nos vemos En el siguiente Episodio Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!